Se ralentiza la tendencia al cisto del corto plazo para el IBEX 35 después de que la semana pasada perdiera importantes niveles de soporte. Esto es lo que dice el experto de TetherWatch César Nuez, pero sin embargo tanto él como nuestra analista José María Rodríguez coinciden a la hora de esperar subidas en el IBEX 35 para el mes de diciembre después de la figura de ida y vuelta que vimos en la jornada del viernes. Eso sí, ahora el objetivo de ese rally de Navidad, el objetivo de subida parece que está un poco por debajo de los máximos anuales, los 10.064, se situaría en niveles de 9.600 puntos. Por lo demás vamos a vivir una semana claramente de transición a la espera de la que es la cita más importante de los últimos meses, la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene de los días 17 y 18 en la que el organismo va a decidir sobre los estímulos. Veremos a ver si hay novedades sobre el tapering o de momento no hay ningún tipo de movimiento. Dicen los expertos de Link Securities que de todos modos decida lo que decida la FED se va a tomar de manera positiva para los mercados. Si retrasa la retirada de estímulos habrá inversores que lo celebrarán, por el contrario si la inicia los mercados interpretarán que la FED considera que la economía del país está lo suficientemente sólida para hacerlo, lo que también es positivo y así lo interpretarán la mayoría de los inversores. Para la jornada de mañana estaremos atentos a nombres propios, entre ellos a Prisa que celebra Junta Extraordinaria para refinanciar su deuda.